¿Os acordáis cuánto esta serie tenía polémica en cada capítulo? Ya la verdad casi nadie habla de ella. Es triste. La verdad. Puto ching chau mal. Buenas, soy Teletas. Me acabo del capítulo 5, temporada 2 de Spike and Family. Como siempre, si quieres ver en primera acción, directo en trobo, ya se puede suscribir, velo resubido, dudas preguntármelas, dejo un clip. 250 likes, capítulo realizado hasta acá la siguiente semana. Y el mejor comentario ha sido el de... ¡Pam! Pateticheer calling angel. El próximo capítulo seguro que generará polémica por el no. No sé. ¿Quién? ¿Por qué así? ¿Polémica? Por la loli. Por asaltatumbas. Hostia, puta que risa. Pero bueno, pues nada, el capítulo en sí es bastante... Podemos decir que no es de relleno porque, a ver, sí, hablan del segundo hijo, pero no sé, no le... Es que no me interesa. O sea, básicamente, no es malo, no es relleno, pero no me interesa. Sinceramente. No me interesa. O sea, cómo decirlo. El capítulo en sí es tan poco porque es... Es que no hay... No hay muchos deslaces posibles, ¿vale? Para entenderlo. Bueno, eh... Ania va a clases, se encuentra con su amiga, ¿no? Su amiga empieza a hablar de romances y bla, 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 bla. Y Ania planea un plan de hablar con el segundo hijo, como siempre, ¿no? Y esta vez su plan es flipándose, ¿no? Como siempre, como apendeja que es. Dejar caer la foto para que el niño le ayude y vea al perro y se imaginen que pelean juntos, porque si, ¿no? Obviamente, el plan falla porque le puto ignoran como la tonta que es. Pero la amiga ve al oído y... Bueno. Creo que... Esto lo dice todo. Creo que no hace falta de atirar nada más. Lo peor de esta escena, con diferencia, es como la niña no se enamora, sino como atosiga. Por muchos motivos. Para empezar, porque es una puta niña. Sin cáncer. Dos. Porque... Nada más piensa en su cuerpo. Lo cual es aún peor. Es una niña cachonda. No es como lo que sea en algunos loliconeros de mierda que intentan romantizarlo con admiración, ¿vale? Porque el pavo la ha salvado. Bueno, mierda sí, ¿vale? No, esto literalmente la niña ha visto una foto de un tío bueno, ¿no? Del oído y se ha enamorado locamente. ¿Vale? Sabiendo que es el padre de su amiga. Y su primera pregunta es decirle si tiene novia al padre de su amiga en la imagen que se ve con su madre. He visto lolis cachondas, muchas. Algunas mejores escritas, otras peores. Pero este nivel llega peor... Mira, ¿sabes qué? No voy a decirlo. ¿Vale? Quiero que me pongáis en los comentarios, ¿vale? Lolis que consideréis cachondas, estilo de depravadas, ¿vale? Mal puestas. Estando bien o por escritas, ¿vale? Eso me da igual que estén mal escritas. Pero que... Obviamente sin ser gentai, por favor, ¿vale? Pero que pongáis... Yo voy a poner una, ¿vale? Que para mí era la loli más... Bueno, no. A ver. Hay una que es... Está mal de la cabeza, pero... Si mira lo más depravado, ¿vale? Dentro de lo cómico está la... Está esta. Que ahora mismo no me acuerdo de su punto nombre. Ah, sí. Sí. Esta. Aquí está. Y creo que todo el mundo me va a dar la razón, ¿vale? ¿Vale? Pero tenemos una muy superior... Esto porque al menos esta niña, ¿no? Le gusta otra niña. Y dentro de su perversión es por ser muy bonita. ¿Vale? No hay querer pene. No hay querer pene como esta hija de puta. Esta quiere pene. Y sota un montón. Y ya que vais a preguntarlo, porque os conozco, ¿vale? A la hora a la hora que me refiero es... ¿Cómo se llama ese anime? No me acuerdo. Voy a poner... No, 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 no. Joder. No, no, no. Sale Anya. ¡Qué bueno! No me acuerdo del nombre, tío. Del puto anime. Este. Es este. Vale. ¿Pero cómo se llamaba esta puta mierda el anime? Eh... Ah, vale. Aquí. Eh... Eh... ¡Dios mío! Pero es que es brutal. Buscas el puto nombre del anime. ¡Buscas el puto nombre del anime! Y ya te van a la ONU. Ya me está viniendo a la ONU, tío. Es que está malísimo. No veáis este anime. ¿Vale? Pero sí, esta. Esta. Esta es la peor que he visto. Sin entrar en hentais. ¿Vale? Sin entrar en hentais. Que esto se podría remarcar, sí. Eh... Soto en el manga. Eh... Esta. No me voy a decir el anime. Me niego. Eh... Pero... ¡Wow! Está fuerte, eh. Está muy fuerte. Eh... Pero bueno. Como decía, la niña está loca por lo hígado, ¿no? Y empieza la prueba. La prueba es hacer un muñeco con papel. ¿Vale? Ok. Eh... Damien dice... ¡Ay! No, pero al final sí que lo hace porque... Lo abrí, ¿no? Anya hace una gilipollez. Otra vez hace lo de Loido. Tenemos la mejor escena del capítulo. Otra vez con esta niña. ¿Vale? Pero esta aquí... No voy a explicarla. No voy a decirla. Va a ser el clip. ¿Vale? Si queréis ver mi relación a esta escena. Ir a ver el clip. No voy a decir nada más. Así que... Es buenísima. Eh... Anya vuelve a fallar con esto. Y de repente Damien... Saca un papel, un plano y empieza a dibujar... Eh... O sea, esto es flipante. ¿Cuántos años tiene Damien 5 y sabe hacer... ¿Cómo se llama? ¿Arquitectura? No, tío. Tome... ¿Papiroflexia? ¿Cómo? ¿Papiroflexia? ¿Paneles de papo? ¡Ojalá! No se lo dan. Yo me acuerdo de hacer esta gilipollez en plástica... Pero es que te daban el papel y tú tenías que doblarlo siguiendo las instrucciones. ¿Vale? ¡Este hijo puta hace las instrucciones! O sea, yo recuerdo con 6 años, 7, 8, en el colegio... Tener que seguir las instrucciones. ¡Este mamón las escribe! ¡Hijo de la gran puta! Pero bueno... Eh... Entonces tenemos lo más predecible, barra... Que menos me ha gustado del capítulo. ¿Vale? Y pues el capítulo no me convence. Que es el cuanto Damien se imagina que su padre es felicitándole. ¿Vale? Aquí hay dos papeles. ¿Vale? El padre, el dictador, el señor bigote este de mierda. ¿Vale? Solo hay dos papeles posibles. ¿Vale? Para predecir. Cuando... Bueno, no sé si aparece, pero... Mejor si no ha aparecido aún en el anime. Para que después no diga la gente que me leo el manga. ¿Vale? Eh... Hay dos posibilidades. ¿Vale? La primera y la más... Realista dentro de el game. ¿Vale? Eh... Sería que es un padre que está concentrado en el trabajo. ¿Vale? Se supone que es un político y mierda así. ¿Vale? Eh... Un ministro y toda esa mierda. Así que... Está ocupado del trabajo por lo cual tiene al hijo abandonado. ¿Vale? Pero el problema es que es un segundo hijo. Por lo cual no hay cariño ahí. Eh... Y siguiendo que es un político, tiene que tener buena apariencia. Así que muy seguramente tiene a Damian, que se ve aquí, con... Eh... El pretexto, el... Tienes que ser mejor. A secas. Cero cariño, cero amor, cero atención. Y el niño nada más quiere atención. Así que su primera escena, cuando salga, va a ser, literalmente, Damian índolo a buscar. Y el padre, siendo super militar con él. ¿Vale? Eh... A verlo. Y veremos cómo lo tiene controlado como un perro. Pero bueno. Luego de verle la cabeza, Annie intenta ayudarle. Y le quiere meter el propulsor de Cyberpunk al puto grifo. Al final no consiguen una puta mierda. ¿Vale? Crean una amalgama de mierda. Y como Annie tiene el poder del guión, ¿no? Cuanto a la gente ve su basura, ¿no? Pueden decir que es un grifo hecho basura. Pero ven su lado abstracto, no sé si serán fans de Shingeki o alguna mierda así, ¿vale? Eh... O de Evangelion, ¿no? Y literalmente dicen que esta mierda es una representación del futuro del país. Porque está destruido por la guerra. Y como hay un grifo muerto, que es el perro de Annie, es simbólico. Así que ganan, pero sabemos que ganan. Luego vemos como también intenta llamar a su mayordomo. Básicamente le preguntan por su padre. El padre le está ignorando otra vez. ¿No? Y bueno. Luego de esto, poco más. Luego tenemos un chiste. Que estoy 100% seguro que será un capítulo 1.5 o 1 Make. Donde vemos como se reúne Loido con su jefa. Es un chiste de como la jefa es súper precavida, súper tranquila. Pero se deja la etiqueta. Y luego en la segunda round, Loido nos pone una palabra de Anya. Y ya está. La escena final tenemos como de este pequeñito. Yoru entrenó a su hermano a base de venenos. Y ya está. Da like. Ah, bueno. En el siguiente capítulo, el tío, ¿no? El hermano de Yoru va a enseñarle a Anya. Solo hay dos futuros posibles. ¿Vale? Primero. No consiguen nada. Es efecto cómico. Porque Anya es jodidamente estúpida. Dos. Consiguen algo. Tal cual. O sea, no hay punto medio. ¿Vale? Porque es o serie a serie. O cómica. Estos van a estar empollando como cabrones. Y Anya no va a conseguir nada. O va a conseguir algo. Con esfuerzo va a ser un momento kawaii. Ya está. Da like. Teo.